Muchísimas felicidades también para cortámonos al niño Josacito que está llegando a su primer año de vida. A los pedacitos los están saludando y toda la familia. Y en especial a la mamá, vencilla. Vamos a ver, que recuerden que gracias a Josacito que estamos con ustedes, pedacitos para servirles. Vamos a ver lo que está con los niños. Vamos a ver el niño, vamos a comenzar, vamos a hacer pruebas. ¡Mira, paquita! ¡Mira, paquita! Este es un ojo de mortir aquí en los zapatos.